No solamente es venir a decir, necesito, requerimos, sino es decir, hemos realizado y tenemos esto pendiente. Evocar mesas de trabajo que nos permitan ir teniendo tres cosas. Planteamiento del problema, análisis de la solución del problema y cuándo y a qué hora lo resolvemos. Y esto nos permite ir marcando esta agenda programática y, por supuesto, la interlocución que se dan de estos temas. Yo le felicito, señor presidente, por la claridad con la que tiene usted analizados los objetivos de su administración que tienen que ver en los niveles de gobierno con la administración federal, con la administración estatal y con la administración municipal. Hacemos un acto de compromiso para poder, en este tiempo que nos resta, de la mejor manera posible atender de forma eficiente los temas que sean factibles, como usted lo dijo. Nesa, Capital Multicultural.